Hola, hoy voy a abordar el método de detección y conteo de organismos coliformes por número más probable. Entonces, les comparto mi pantalla. Gracias, ya está listo. Este método está basado en la norma 210 también. Hace parte de los métodos que incluye esta norma oficial. Y bueno, pues a grandes rasgos es lo que estamos viendo en la ilustración, en donde a partir de una dilución primaria realizamos una serie de diluciones más, de las cuales podemos tomar un inóculo que será repartido en tres tubos. Es decir, estos tres corresponden a una misma dilución. Se hace una siguiente y con esa siguiente dilución nuevamente inoculamos tres tubos. Una tercera dilución usualmente se trabaja con tres. Puede ser que en algunas ocasiones esto pueda modificarse de acuerdo a las necesidades que detecte el analista. Entonces, con esta tercera dilución, les decía, se realizan nuevamente tres inoculaciones en estos tubos. Las bacterias coliformes son un grupo heterogéneo compuesto por varios géneros. Existe poca evidencia que indique que estas bacterias coliformes pertenezcan a uno solo. Esta situación genera ciertas dificultades en la aplicación de los métodos que nos permiten cuantificar a los coliformes debido a su falta de certeza en cuanto a su filiación taxonómica y a esta imprecisa correlación entre los métodos recomendados para la detección de coliformes, pues se han presentado algunos problemas. El primero es que uno de los grupos, bueno, un género, en este caso género y especie, que es Escherichia coli, es aceptada como una bacteria coliforme, pero esta misma especie tiene variantes que no producen gas o que lo hacen de manera muy lenta después de las 48 horas, siendo que la técnica establece este tiempo como máximo para la incubación. Y en segunda instancia, pues la capacidad de fermentar de la lactosa frecuentemente se encuentra asociada a genes localizados en plásmidos. Y esta condición, también nosotros sabemos que estos determinantes extracromosomales, los plásmidos, son fácilmente transferidos entre otras bacterias gram-negativas que pudieran no estar relacionadas con los coliformes. Y entonces, en principio, podrían ser recuperadas en la etapa inicial del análisis. Sin embargo, debemos recordar que este análisis consta de dos fases. Una etapa en donde vamos a tratar de recuperar estas bacterias y otra en donde comprobamos si se trata de coliformes totales o coliformes fecales. No obstante, entonces, en la práctica esta técnica ha demostrado que es bastante efectiva y les comentaba en un principio, la norma 212 es la que desarrolla y sustenta esta técnica de la cuenta de microorganismos coliformes por número más probable. Por medio del cálculo de este número, después de una incubación realizada a 35 grados en la muestra que está diluida en un medio líquido. Este procedimiento puede aplicarse a un buen número de alimentos y que incluyen estas muestras, agua potable, agua purificada, hielo y alimentos procesados térmicamente. Así como a otras muestras que puedan estar destinadas a evaluar la eficiencia de prácticas sanitarias en la industria alimentaria. Este procedimiento debe seleccionarse cuando la densidad esperada es como mínimo de una bacteria en 10 mililitros en producto líquido o bien una bacteria por gramo de alimento sólido. Comento esto recordando las especificaciones del agua potable, en donde nos dice que los microorganismos coliformes deben estar ausentes o deben ser no detectables en 100 mililitros. Entonces requerimos una técnica que sea lo suficientemente sensible para poder llegar a un resultado de esta magnitud. Cuando la densidad bacteriana sea menor que la que se cita aquí y la naturaleza del alimento lo permita, se puede utilizar el método de filtrado en membrana. Y al contrario, si la densidad microbiana se espera que sea mayor a 100 por mililitro o por gramo de muestra, dependiendo del proceso que trate de evaluarse, puede ampliarse el intervalo de diluciones o bien emplear el método en placa que nos permite hacer esta cuantificación a partir de las mismas. El método de número más probable, el fundamento de este método, se basa en que las bacterias coliformes fermentan la lactosa incubadas a 35 grados más o menos un grado durante un periodo de 24 a 48 horas, resultando en un evidente crecimiento en donde observamos los caldos ya no traslúcidos y observamos también ácido y gas. Esta producción de ácido puede modificar un poco la apariencia o el color del indicador del medio que se emplee y el gas se hace manifiesto en las campanas de fermentación o campanas o tubos de Durkham. La norma se complementa con lo siguiente, una es la norma 109 que es sobre procedimientos para la toma, manejo y transporte de muestras de alimentos para su análisis microbiológico. Y la norma 110, en donde se establece la metodología para la preparación y la dilución de muestras de alimentos para su posterior análisis. El número de organismos se establece mediante la cuenta de unidades formadoras de colonia, que está desarrollado en la norma 113, en donde podemos nosotros entonces cuantificar los coliformes en PLAC, o bien el uso de la técnica del número más probable, que es la que presentamos acá. Esta última también se llama técnica de dilución en tubo y proporciona una estimación estadística de la densidad microbiana con base a que la probabilidad de obtener tubos con crecimiento positivo disminuye conforme es menor el volumen de muestra inoculado. Es decir, a medida que avanzamos en las diluciones, esperamos un menor crecimiento y por tanto una menor densidad microbiana en los tubos inoculados. La técnica de dilución es una técnica de dilución que estima estadísticamente la cantidad de microorganismos presentes en una muestra de alimento, partiendo del principio de que las bacterias se encuentran distribuidas en una forma heterogénea y que posteriormente se desarrollarán en un medio de cultivo y en temperatura que le sean adecuados. Tiene aplicación cuando se trata de alimentos con bajas concentraciones de microorganismos. Estábamos señalando el ejemplo del agua potable que debiera ser ausencia o no detectable. ¿En qué otros? Pues bueno, en alimentos que interfieran al contar las colonias, los alimentos pueden llegar a tener algunos elementos o compuestos o componentes que puedan llegar a interferir el crecimiento de ciertos microorganismos. La enumeración de microorganismos viables. Para la estimación de la unidad formadora de colonias también. Para conocer una distribución randomizada de la muestra, es decir, en donde se conozca el nivel de confianza. Y un número más probable puede calcularse de cualquier número de tubos y de cualquier número de diluciones. Existe para ello una tabla que les mostraré un poquito más adelante. Antes de inocular los tubos, la oportunidad es de por lo menos 95% asociado al eventual resultado que encierra la concentración original. Depende mucho entonces de la destreza del analista y de la efectividad con la que OAL realiza las homogenizaciones por cada ocasión en que trabaja una dilución y la inocula. Resultados improbables. La serie de resultados de cualquiera de 10 muestras se encontrará en las tablas de número más probable al menos el 99% de las veces. Este es un método que ha sido probado un gran número de veces y lo cual le da sustento y le da pues una fortaleza estadística. Han sido validados en numerosas ocasiones. La expresión de resultados se ofrece en dos cifras significativas. El número más probable no se ajusta por sesgo. La concentración de microorganismos se expresa en forma logarítmica y se hace con este intervalo en donde se señala el menor resultado, el resultado promedio y el resultado mayor. Al resultado 000, es decir, del tubo de la dilución, los tubos de la dilución primaria resultaron ninguno positivo, una siguiente dilución ninguno positivo y una tercera dilución ninguno más positivo, se le asigna una densidad bacteriana expresada como menor que del número más probable del indicado para la siguiente serie, en donde encontramos un tubo positivo. Caso 1. Una o dos más, una o más diluciones presentan todos los tubos positivos. Ok. Cuando una o más diluciones presenten todos los tubos con crecimiento, es necesario seleccionar la dilución mayor que dé resultados positivos en todos los tubos y luego las siguientes dos diluciones. Si se obtienen resultados positivos en una dilución mayor no seleccionada, será necesario cambiar a la siguiente dilución mayor. Si existen resultados positivos en una dilución mayor no seleccionada, será necesario agregar esta dilución a los resultados de la dilución mayor seleccionada. Y si no existen suficientes diluciones que seleccionar, entonces elija la siguiente mayor dilución. Seleccione las tres menores diluciones encontradas cuando en ninguna dilución podamos observar. Si existen resultados positivos en una dilución mayor no seleccionada, sume estos resultados positivos al resultado de la dilución mayor que sí fue seleccionada. Aquí está el ejemplo, espero que sea un poco más, no sé, ilustrativo, en donde trabajamos con un alimento líquido y por eso es que tenemos esta concentración. Este equivaldría al alimento líquido per se. Una primera dilución que nos está indicando .1 gramos en 10 partes, es decir 10 a la menos 1. La siguiente es 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 y una última dilución que nos indica 10 a la menos 4. O una parte por cada 10.000 es el equivalente. Debemos encontrar o seleccionar entonces los tres tubos de diluciones continuas en donde observamos los resultados. Los resultados pueden variar tanto como ser, mencionábamos al principio, 0, 0, 0. Ningún tubo positivo en ninguna de las diluciones. O bien pueden llegar al extremo, en donde si trabajamos por ejemplo con 4, nos dieran 4, 4, 4. ¿De acuerdo? Y habría que buscar este valor en las tablas, 4, 4, 4. Usualmente, reitero, lo más frecuentemente utilizado, solo hace alusión a tres diluciones. Cuando se conoce también cuál es el comportamiento en cuanto a las cuentas de microorganismos en un alimento. Algunas tablas de número más probable incluidas en las normas oficiales se aplican directamente a estos inóculos de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Cuando se eligen diluciones diferentes a las contempladas en estas tablas, se puede hacer la corrección correspondiente para obtener el resultado final. Y la última dice, el resultado final se expresa en número más probable por gramo o bien en algunas tablas. Puede indicarnos, por ejemplo, cuando se aplica en agua, número más probable por cada 100 mililitros. Aquí están, selecciona la dilución más baja que no tenga todos los tubos positivos. Estas son combinaciones no usuales. Normalmente lo que vemos tiene algún sentido. Podría ser tres positivos en la dilución más baja, dos positivos en la siguiente y hasta un positivo en la última dilución. O pudiera encontrarse alguna combinación un poco menos natural, que esto es a lo que se refiere en esto. Selecciona la dilución más alta que tenga al menos un resultado positivo. Ahorita les indico con un siguiente ejemplo, que es lo que tendríamos que hacer. Pues si tuvieras 1 o 10 a la 1, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3. Aquí están las diluciones y los resultados posibles. Tendrías que seleccionar las positivas para poder buscar en las tablas de equivalencias. El número de tubos positivos y buscar en las tablas de equivalencias es mucho más sencillo. Requiere de mayor espacio y material, son las limitaciones del método. Requiere de más tiempo, habíamos dicho, pueden ser las 48 horas en un principio para una prueba. En la que podamos descartar si se trata o no de coliformes y otras 48 horas para la determinación de coliformes totales. Esta parte de las pruebas confirmatorias la haré, voy a ocuparlo en otra presentación. Y la estimación del número más probable se basa en la probabilidad con un intervalo de confianza que usualmente está en el 95%. Realmente es un método muy interesante, me parece que es muy sencillo y que tiene muchas aplicaciones. Y de nuevo reitero la cuenta de coliformes, lo que nos permite es evaluar las prácticas sanitarias en un alimento o en el agua, que son los vehículos más importantes en cuanto al desarrollo de estos procesos. Bueno, pues hasta aquí me voy a quedar. Seguiré haciéndoles llegar más material. Gracias. Gracias. Gracias.